Gracias por acompañarnos en este acto que para nosotros es muy importante sabiendo de la trascendencia que tienen las obras y de las dificultades que normalmente tiene la administración pública para llegar a concretarlas, ya sea por la gestión de los recursos económicos como todos los trámites burocráticos necesarios así que son momentos hechos muy importantes en la vida de la ciudad estamos ejecutando la ordenanza 2764 de este año que se vincula a la ordenanza del año 2016 que es la que establece el plan de reconstrucción de pavimento urbano lo que hicimos fue, a partir de esta nueva ordenanza aprobada por el Consejo es sumar a las que se habían determinado en su momento de urgencia que fueron 20 que ya se ejecutaron, 8 más para poder hacerlas en lo inmediato entonces hoy vamos a proceder a dar apertura a los obras de la licitación pública número 2 del año 2019 que es para la ejecución de 8 cuadras de pavimento de asfalto caliente que es aproximadamente 4100 metros cuadrados de este material para esta obra un repaso breve pero importante ya que daba también números en cuanto a cantidad de cuadras y demás es que hasta el momento hemos ejecutado 96 cuadras de pavimento en total 55 del plan integral de pavimentación 21 de otros planes y 20 de este plan de reconstrucción de pavimento urbano con la característica de urgencia similar a la de hoy es decir, como lo anticipaba, 96 cuadras y lo que tenemos proyectado ejecutar en lo que resta de este año son 91 cuadras más estas 8 61 que son del sector 1, 2 y 3 del plan de reconstrucción de pavimentación que vamos a abrir los sobres el día 25 10 más del plan integral de pavimentación que corresponden al sector 4 y 5 que vamos a comenzar muy pronto el sector 4 y 12 que ya se están ejecutando en un sector del barrio Colón mejor dicho, se están ejecutando los cordones comunitas y acequias para luego hacer el pavimento respectivo es decir que 96 ya realizadas 91 que vamos a realizar un total de 187 cuadras de pavimento que se ejecutarán en total en estos 4 años con lo cual, más allá de los datos, de los récords digo, es muy importante en cuanto a la infraestructura que estamos agregando y recuperando para nuestra ciudad y el impacto positivo que tiene esto en varios aspectos sin más, pasaríamos a abrir los sobres que es el motivo por el cual los convocamos hoy acá ¿quieren que pasen los micrófonos? no, ¿sí? ¿de dónde va? esto va sin cargo la primera de la empresa es Eduardo Faudone y el monto de la propuesta es 3.945.484 pesos con 40 centavos y el monto de la propuesta es 2.945.484 pesos con 50 centavos y el monto de la propuesta es 3.946.483 pesos con 61.540 pesos Si, hay un nuevo medio de la propuesta es 3.945.604 pesos y el monto de la propuesta es 1.945.505 pesos y el monto de la Construcción y el monto de la propuesta es 2.946.484 pesos ¿Alguna otra? ¿Alguna otra dato? No, no. Para la pobreza está el recibo de compra, así que está bien. Bien, abrimos sobre el número 2. Se conseguimos la tijera. ¿Cuál era el presupuesto oficial por estas 8 cuadras? 3.937.268 8 cuadras. 8. 8 cuadras. 3 cuadras de Perón, 3 de Juan Bejusto, 1 de Frondisi y Prese. No son las que están relacionadas al tema del gas. Sí, las 3 de Perón sobre todo son las. Exacto. Por eso eso es lo que motiva la urgencia. Esto es de ejecución inmediata, ¿no saben? Sí, sí. La idea de ejecutarlo inmediatamente. Y la, perdón, la empresa la que hizo el caso Dutton. corre con parte del local ¿Querés explicarlo? Sí, en realidad esto fue lo que también como dice Gonzalo, no solo el daño de la obra sino que la empresa tenía que reponer el ancho de trabajo, los metros pero luego de una negociación ellos no solo reponen eso sino que con un aporte de dinero con una adenda que se firma al contrato original del uso del espacio público es que pagan el 100% de la construcción de esas tres cuadras de calle Perón que es la que vamos a implementar Buenas las preguntas porque por ahí no completamos nosotros esa idea en parte se hace con recursos propios y en parte con este aporte de la empresa ejecutora del gasoducto que nos permite acelerar los plazos de esta ejecución, de todas maneras el resto viene muy cerquita en el tiempo porque como les decíamos en cinco días vamos a estar abriendo los sobres también no presta atención calle Falucho ese sector que hace la cubita esa notaria ahí ellos tienen que reponer el estado existente del preexistente del pavimento pero no es parte de esta obra el resto de las cuadras por las que intervino por las que pasó el gasoducto la empresa se compromete a volverlas al estado anterior con eso es para repararlas la calle a la que vos hacías mención por ejemplo es el sector 5 del plan de reconstrucción del pavimento que en su momento se hará nuevamente pero la idea es que queden transitables mientras sí, sí, no hablo más precisamente por algunos vecinos que se comunican para consultar es sobre la que pasa al costado del colegio nacional que sería Francia España España y hace el codito que hoy en día como están en obras hay ciertas molestias como la tierra y demás pero bueno eso son consecuencias de la obra y luego la empresa las va a reparar y se supone van a estar transitables por lo menos por el tiempo que nos va a demandar llegar a la etapa de ejecución del sector 5 es de roviar la segunda propuesta la segunda propuesta es de roviar S.A. y el precio de la propuesta es 4.315.334 adelante están los certificados van a estar la póliza y el recibo ahí adelante si querés comentar más o menos el plazo de evaluación si el plazo es el plazo normal aproximadamente 10 días legalmente son 60 pero la idea es que en una semana ya estar evaluando y sacando el decreto aparte dice notifica al posible adjudicatario y hay un plazo de 10 días para la firma del contrato con lo cual en 15 días 20 tendría que estar esa documentación ya finalizada ¿qué plazo duraría la obra? 60 días 60 días es muy rápido una vez que tenemos la base hecha la ejecución es muy rápida perdón una aclaración en la oferta mía hay una alternativa si bien no contempla el pliego pero hay una alternativa no sé si se quiere explicar si se quiere dejar en acá si si se va a dejar se va a dejar está ahí está ahí con la alternativa está ah bien está una alternativa en un hormigón ah bueno bueno perfecto la dos para que me vayan es flexible y en un hormigón bueno es mucho más costoso el hormigón es posible que se evalúe esa alternativa teniendo en cuenta también la otra oferta que está en el orden de los 4 millones o no si hay alguna complejidad técnica legal me parece básicamente porque el proceso solicitatorio de la ordenanza 2569 2016 establecía ya este tipo de pero bueno hay que valor la empresa es interesante de lo técnico es muy interesante esta empresa Robial no es de la ciudad ¿no es cierto? de Rosario de Rosario eso nos hicieron en el sector 15 del plan de integración ¿hay algún tipo de integración digamos con las empresas de la ciudad o no? hay una ordenanza que establece un 7 7,5% a favor de las empresas locales de ventaja digamos todo eso es lo que se analiza cuando decimos que nos tomamos unos días para tomar la decisión ¿no es cierto? todos los aspectos técnicos legales administrativos como para para decidir lo que corresponde así que el 25 va a ser la otra apertura para las 61 calles las 61 calles que corresponden al sector 1 2 y 3 del plan de reconstrucción de pavimento urbano así es